¿Qué es el capitalismo verde? En el mundo se marcan dos visiones diferentes del desarrollo, dos visiones diferentes del mundo, la visión de los movimientos sociales que traemos propuestas, traemos alternativas y la visión de los gobiernos que negocian a puertas cerradas el destino de todos y de todas. Por eso nosotros estamos en la cumbre de los pueblos, debatiendo, discutiendo y construyendo una agenda alternativa para salvar el mundo, para que el cambio climático y la crisis económica, humanitaria que estamos pasando se pueda revertir. Pero bueno, como sea, no tendrán que escuchar los gobiernos, por eso el pueblo está en la calle. Si los gobiernos no escuchan, el pueblo va a estar en la calle. Defendiendo los gobiernos de la calle, encuentro el choque de orden, maten a la pobre. Choque de orden, maten a la pobre. Choque de orden, maten a la pobre. Y se programó, maten a la pobre. Choque de orden, maten a la pobre. Choque de orden, maten a la pobre. Choque de orden, maten a la pobre. Ahora, la collections de orden, maten a la pobre. Choque de orden, maten a la pobre. Choque de orden, maten a calidad deixaridad que se puedaное para la familia de orden. Y a Solidaridade Internacional, también aquí presente con varias delegaciones, con varias delegaciones신ánico. omorphiendo claramente, jakieś, también. Pasen de manera de cantidad a la comuniendas a nosotros que estamos aquí involviendo directamente con las comunidades impactadas por el modelo de desarrollo que está siendo debatido de lado de la del río. Entonces es muy importante a nosotros tener tenido esta oportunidad. El precio del suelo además se incrementa a causa de estas mismas remodelaciones o las mega obras o los mega eventos y para la gente ya no es posible seguir viviendo en estos centros. Y también hay todo un tema de desalojos rurales por mega obras como son los monocultivos, las minas, las represas. Entonces vivimos en una situación de gran incremento de estos modelos de desarrollo, entre comillas. Hay, digamos, desalojos masivos en la mayoría de los países de la región. Un caso especialmente grave es el caso de Honduras, por ejemplo, donde existe un conflicto muy fuerte en el Bajo Aguán que desde el 2009 ha provocado la muerte, el asesinato de 49 líderes campesinos que se defienden en contra de los desalojos. ¿Pero también los movimientos se fortalecen? Claro, los movimientos se organizan, se fortalecen, tienen alternativas, tienen propuestas, muestran que las cosas se pueden hacer de manera diferente. El movimiento urbano de América Latina de alguna manera que está compuesto por muchísimas personas y grupos diferentes están luchando por el derecho a la ciudad, que es un derecho colectivo que permite ver la ciudad de una manera integral y una ciudad para todos, donde el suelo no se vende a precio de mercado, donde, digamos, hay posibilidad de participar y de decidir en relación a lo que queremos en la ciudad. Eso no implica de todas maneras olvidarse el campo. El derecho a la ciudad no implica que todos tengamos que venir siempre más a vivir en la ciudad. Pero sí es una reivindicación, un derecho colectivo de los movimientos de América Latina. El derecho a limpiar la ciudad no implica que el derecho creyentes la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!